Campus Party celebró su quinto aniversario con una nueva sede en Zapopan, considerada uno de los puntos tecnológicos más importantes del país. Claro, estoy hablando de México. En esta Campus Party tuvimos algo increíble, se convirtió en la más grande del mundo, ya que nos reunimos del 24 al 29 de junio en la Expo Guadalajara, unos 10.500 campuseros provenientes de todos los estados del país, e inclusive de algunas otras partes del mundo. Desarrolladores, emprendedores, apasionados por las redes sociales, diseñadores o gente que juega, se dieron cita para disfrutar más de 600 horas de contenido, obviamente repartido entre conferencias, talleres, actividades y más. El apoyo a los emprendedores fue uno de los ejes centrales en esta edición de Campus Party 5, y tanto aquellos que tenían una startup como aquellos que tenían una idea, pudieron desarrollar sus proyectos a través de los maratones de negocios Startups Camps. Esto es mi video de Campus Party, mi experiencia, mi utopía y mis memorias. Entonces, haciendo 4.13, 24 de junio, para mí, arranca Campus Party. Estoy feliz, estoy emocionado, no puedo dormir, estoy hecho, estoy haciendo unas cosas, entonces, entonces, pues, arranca Campus Party a las 4 de la mañana y vuelvo a las 7. El taxi pasa por mí a las 5, así que tengo 40 minutos para rasurarme, cambiarme, vestirme, que tengo mis maratas listas, se los presento. Así es que este es el día 1 de Campus Party. A la T1, de hecho. Este es el día 1 de Campus Party. Este es el día 1 de Campus Party. Este es mi amigo y se viando bien. ¿Se siguió? Este es el día 2 de Campus Party. Hablo en la madrugada, pero vinieron por él porque se le había roto el cárter, del cárter, del tupe. Porque el carro se arando. Se arando, todavía en madrugada, peor. pero no puede estar en todo el mundo Cada año se celebra Campus Party y cada año apartamos seis días de nuestra vida para entrar a una utopía, una utopía donde 10.500 personas que no nos conocemos hacemos una hermandad de seis días donde no vemos ni la noche ni el día simplemente nos dedicamos a divertirnos, correr, jugar, aprender, explorar y sobre todo compartir todo el conocimiento que tenemos para este Campus Party. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Gracias!